¡Qué alegría! Roja la tierra, verdes fraderas, el amanecer nos canta su esplendor, y en primavera, soñando está el amor, ¡qué maravilla! Roja la tierra, es el continente, corazón latente, que palpita fuerte y canta devoción, es americano, un país hermano, que te abraza y le da su corazón. Mi Paraguay, para ti esta canción, mi Paraguay, como tú, no hay otro igual. Roja la tierra, es el continente. Corazón latente, que palpita fuerte y canta devoción, es americano, un país hermano, que te abraza y le da su corazón. Mi Paraguay, para ti esta canción, mi Paraguay, como tú, no hay otro igual. Mi Paraguay, para ti esta canción, mi Paraguay, como tú, no hay otro igual. No hay otro igual. Mi Paraguay, para ti esta canción. Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual. Gracias.